hola hola una vez más en videíto vamos saliendo de Tejupilco a lo mejor muchos conocen esta carretera de la carretera federal toluca ciudad altamirano entonces así lucen estos momentos muy bonito muy verde todo la carretera con un poco de bachos pero pues aquí vamos para todos los que son de por aquí los que conocen los que quieran conocer esto es Tejupilco, Tejupilco queda al sur del Estado de México es una ciudad muy bonita con gente muy cálida así podemos ver a Tejupilco, el bello Tejupilco les decía gente muy cálida, muy amable, muy amiguera, así nos caracterizamos la gente del sur del Estado de México gente muy sencilla, muy humilde, de gran corazón, donde donde quiera que te encuentren te van a saludar aunque no sea su familia te van a brindar un vaso de agua, un taco con mucho cariño y pues realmente así es esto, el clima de aquí es un clima caluroso pero pues muy rico y pues así es como es la salida de Tejupilco hacia los cuervos, por ahí vemos unas vacas unas vacas que pues es peligroso que estén fuera pueden ocasionar accidentes pero pues aquí vamos con precaución y así es como nos despedimos en un videíto más espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video bye bye